¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo, vídeo nuevo y hoy vamos a hablar, os lo pongo ahora mismo en pantalla por fin ya tenemos benchmark de la nueva RX 1700 XT que os recuerdo que sale ya en tiendas el día 18 de marzo es decir, hoy estamos a 13, quedan 5 días y aquí nos dicen en el título de la noticia que no resalta nada de la RTX 3070 que en realidad es la que se va a asemejar y comparar aquí nos dicen, se filtra nuevos benchmark de la Radeon RX 1700 XT es un 10% más rápida que la GeForce RTX 3060 Ti que ya se podía llegar a entender ahora si bajamos un poquito más vamos a ver la noticia porque hay algunas cositas bastante interesantes y otras bastante curiosas que no sé, aquí los compañeros de HD Tecnología la interpretación que le dan a esto, pero no le veo mucho la lógica aquí nos dicen, a menos de una semana de su llegada al mercado seguimos recibiendo filtraciones sobre la RX 1700 XT siendo esta la primera sobre el rendimiento real de la nueva GPU de AMD vale, ok? en concreto, los benchmark realizados revelan que en total se poran 24 juegos a una resolución de 1440p 2K con calidad de gráfica al máximo, si, en todo en Ultra y lo han comparado a la vez con una RTX 3070 y lo han comparado también a la misma vez con una RTX 3060 Ti vale? la han comparado la gráfica de AMD con las dos de NVIDIA y aquí lo que nos dicen es que supera en rendimiento a la RTX 3070 por apenas un 1%, es decir, nada vamos a decir que son exactamente iguales en cuanto a rendimiento por lo que es válido afirmar que ambas GPUs rinden prácticamente lo mismo aunque claro, al activar el Ray Tracing los vientos cambian en favor de NVIDIA con un 19% más de rendimiento para la RTX 3070 y ahora aquí nos dejan caer al final que por otro lado lo más llamativo es que finalmente la nueva gráfica de AMD habría logrado vencer a su principal competidora la RTX 3060 Ti ya que en este mismo benchmark resulta ser un 10% más rápida esto también se vería venir pero es que no son gráficas que estén en la misma gama de precios aquí tenemos los benchmark vale? que esto le meteré un poquito de zoom porque no sé si se ve bien vale? aquí, bueno, pues nos dicen nada el colorcito rojo es la RTX 6700 XT el colorcito naranja es la 3070 de NVIDIA y el azul la 3060 Ti de NVIDIA vale? lo que se puede ver claramente es que en 2K la gráfica de AMD en casi todo se va a ver muy por delante de la varita azul es decir, de la 3060 Ti aquí no hay lugar a dudas y muy igualada en muchos juegos está por delante de la 3070 y en otros juegos la 3070 está por delante vale? pero aquí la 3060 Ti muy por debajo en todo pero si bajamos aquí hacen pruebas comparativas en 1080 y aquí si os fijáis para nada hay tanta diferencia de hecho en algunos juegos en 1080p la RTX 3060 Ti está por delante como puede ser el Battlefield 5 vale? el Call of Duty ¿por qué? pues porque le meten el Ray Tracing y cuando le metes el Ray Tracing la gráfica de AMD se va para atrás e incluso la gráfica de NVIDIA que a mi parecer no está en la misma gama de precios está muy por encima de hecho aquí al final de la noticia que no sé ellos de dónde sacan los precios nos dicen sin embargo y si mirar a lo que sucede con su hermana mayor la RTX 3060 Ti termina siendo un 9% mejor que la 6700 XT al activar la tecnología Ray Tracing como se puede ver en esta gráfica ¿vale? que la barrita azul pues va muy por delante de la gráfica de AMD en la mayoría de los juegos en cuanto al precio recordemos que la GPU del equipo rojo tiene un precio sugerido de 479 dólares que se traduce en 20 dólares menos que la RTX 3070 519 euros porque estos son euros son aproximadamente 620 dólares es decir que sería una diferencia de unos 120 dólares si el cambio si la conversión no es uno a uno así que no sé estos 20 dólares de diferencia como lo han interpretado los niveles de rendimiento son muy similares pero la gráfica de NVIDIA me está dando Ray Tracing y me está dando DLSS que cuando yo la activo es muy superior está un paso por delante que la gráfica de AMD y luego dicen también y 80 dólares más que la RTX 3060 Ti si yo me voy a la web de NVIDIA veo que son 419 entonces aquí por ejemplo al cambio sí que son esos 80 dólares de diferencia y estamos hablando también de que me está dando el Ray Tracing y que me está dando DLSS porque por ejemplo la 3060 Ti son 60 dólares de diferencia y estamos viendo que cuando le metemos Ray Tracing y tiene DLSS por lo menos 1080 ¿vale? por lo menos 1080 se ve que la cosa se iguala bastante de hecho aquí dice que termina siendo la 3060 Ti un 9% mejor que la gráfica de AMD activando el Ray Tracing y luego pues que no cuadran estos 20 dólares y los 80 dólares y nada pues aquí al final nos dicen la Radeon RX 1700 XT ofrece un mejor rendimiento que las gráficas de NVIDIA para jugar en 2K pero se queda por detrás en Ray Tracing que de hecho fijaros ya para que veáis os lo muestro a nivel de precios si ellos quieren hacer o quieren simular esta comparativa a nivel de rendimiento yo realmente la 6700 XT no sé dónde encaja bien porque se ve claramente que está enfocada para luchar más bien con la 3070 pero por lo menos si yo me voy aquí a la página de AMD que todavía no aparece listada ¿vale? hasta el día 18 no la pondrán aquí si yo me voy a la 6800 XT que sería la que viene por encima y se supone entre comillas que esta tendría que luchar si la 6700 XT la han sacado para luchar contra la 3070 ¿vale? y la 3060 T esta tendría que luchar contra la 3080 de NVIDIA que está muy por debajo ¿vale? la que está más o menos igualada o incluso le puede a lo mejor superar por muy poquito es la 6900 XT pero el precio de esta 6800 XT según AMD sería 649 y yo si me voy a mi página de NVIDIA pues me está diciendo que la 3080 serían 719 719 euros son unos 860 dólares es decir estamos hablando de casi 200 dólares de diferencia nivel de rendimiento pues la 3080 es bastante superior la 6900 XT pues ya os digo que estaría equiparada a esa 3080 que a mi me están dando por 719 y yo una 6900 XT me tengo que gastar 999 ¿vale? porque la 3090 está por encima de la de la 6900 XT claramente bueno pues veremos al final si esto es así si estos son los precios y si este fuera el rendimiento gente ya aquí viene mi opinión personal yo esta gráfica no me la compraba si es para jugar si es para jugar yo me compraba una 3070 ¿vale? ¿por qué? pues porque me está dando Ray Tracing me está dando DLSS y cada vez más juegos van a implementar estas tecnologías y estamos viendo que por muy poquito dinero más ¿vale? entonces a nivel personal yo me iría por la gráfica de Nvidia sí que es cierto que está muy 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 igualada y que a nivel de rendimiento pues sí sí que es cierto que están ahí incluso me puedo llegar a comprar una 3070 Ti si mis aspiraciones no son ni jugar a 4K ni jugar mucho a 2K y si yo voy a jugar a 1080 tengo mi Ray Tracing mi DLSS y encima va a ser un 9% superior entonces no sé qué pensaréis de esta comparativa no sé qué gráfica pensáis que puede llegar a ser mejor de las 3 mirando precio rendimiento ok mirando el coste y el rendimiento y también sabiendo que tenemos dos tecnologías que la gráfica de AMD has pichado vale así que nada por lo menos ya tenemos una gráfica una comparativa orientativa de dónde está posicionada esta gráfica la 6700 XT que sale dentro de 5 días día 18 de marzo atento si te la quieres comprar porque va a volar seguramente porque ya sabemos que no es esto de nada así que estate muy atento para comprarte una y nada si eres afortunado y te la puedes comprar pues nada a disfrutarla no la pongas a la reventa al doble de lo que vale vale porque seguramente es lo que va a pasar y nada por lo demás gente pues esta es la noticia ya queda poquito para verla y yo te veo en el próximo hasta luego chao chao